Hola emprendedores y emprendedoras musicales, mi nombre es Alex Linares T y dentro vídeo Bueno, realmente Spotify obviamente es una plataforma muy importante para los artistas Lo que pasa es que por una parte es una plataforma muy difícil de crecer orgánicamente porque bueno, pues sí, obviamente está el tema de las playlists y demás pero como ya sabéis, yo siempre os aconsejo que os centréis en lo que es marca artística y sobre todo en la historia y en esa conexión emocional con el artista aparte de con la música Entonces claro, por eso Spotify no es una plataforma que yo recomiendo cuando estáis empezando ¿Por qué? Porque por ejemplo, aunque estéis trabajando para colocaros en una playlist de Spotify vale, pues una persona mejor os encuentra a través de una playlist de Spotify pero si la persona ni siquiera ha visto vuestra cara, no ha visto vuestra cara esa persona no sabe quién sois, no ha conectado emocionalmente con vosotros no os conoce, digamos, no sabe vuestros gustos no, no, básicamente no os conoce, ¿vale? solo conoce vuestra música entonces pues lo que puede pasar es que que luego pues pase lo que ha pasado muchas veces de que una persona pues hace un hit pero luego no tiene una carrera sólida es decir, hay muchos artistas que han hecho una canción y luego se han muerto ¿Por qué? porque básicamente lo que se había hecho famoso era la canción y no ellos como artistas, ¿vale? pues a mí lo que me gusta sobre todo es trabajar una base sólida de fans a los cuales tengan una conexión emocional con el artista, ¿vale? y no solo con la música lo que te aconsejo es que si estás empezando no os centréis en Spotify sino que crezcáis plataformas de vídeo lo que es TikTok, lo que es Instagram, lo que es YouTube plataformas donde la gente te pueda conocer, ¿vale? o como mínimo que puedan ver un videoclip, ¿no? y a partir de ahí si consigues que tu música sea buena tranquilo, tranquila que la gente ya irá a Spotify a escuchar la música y obviamente pues cuando tú tienes una comunidad ya puedes estar luego promocionando tu música, ¿no? pero es eso no aconsejo que empecemos con Spotify porque número uno es muy difícil crecer orgánicamente y número dos aunque ni consiguieras que una canción funcione en Spotify ese no te garantiza nada porque si una canción funciona pero luego la gente no te sigue ni siquiera sabe tu cara pues no van a seguir tu carrera con lo cual tampoco te sirve vas a hacer un hit y tu carrera va a morir con lo cual no te interesa, ¿vale? entonces la estrategia es centrarnos en redes sociales en formato vídeo, ¿vale? lo que es TikTok lo que es YouTube lo que es Instagram ¿vale? obviamente cualquier formato de vídeo crear una base de fans sólidas y de ahí puedes mandar a la gente a Spotify ¿vale? pero el primer paso es el primer paso el primer paso es crear una base de fans sólida ¿vale? entonces no aconsejo empezar con Spotify también decirte que si quieres ir al 100% quiero que sepas que tienes mi servicio de asesoramiento un servicio donde te voy a ayudar a desarrollar tu carrera musical como te decía al principio en base a mi experiencia con artistas como Cocha Loca que lo he pasado de cero a más de 7 millones de seguidores o a Niany que le he pasado de cero a más de 3 millones y medio en TikTok así que si quieres que yo te ayude a desarrollar tu carrera musical ya sabes en la descripción y en el primer comentario tienes el link para poderte informar de mi servicio asesoramiento tu manager online un servicio donde te voy a estar asesorando vamos a hacer un plan para que puedas seguir un paso a paso para desarrollar tu carrera musical me vas a poder enseñar todo lo que quieras para que yo pueda revisarlo y para ir al 100% con tu carrera musical así que ya sabes puedes acceder porque es online así que no importa de qué país seas así que accede en la descripción y en el primer comentario tienes toda la información y ahora puedes acceder a la lista de reproducción con el paso a paso para poder desarrollar tu carrera musical además en el primer video de la lista vas a poder descargar el método ALT que es el método que yo he creado y he aplicado a un cantante y hemos conseguido millones de seguidores así que ahora te toca a ti así que accede ya a la lista de reproducción también te he dejado un regalo en el primer comentario así que accede ya en el primer comentario y no te vayas de este mundo sin intentarlo yo creo en ti así que suscríbete y activa la campanita y mira el siguiente video que te va a ayudar a desarrollar tu carrera musical emprendedores y emprendedores musicales ¡Vámonos!